¡Ey! ¿Qué? ¡Pasete, valería! ¡Bienvenidos a nuevo y bienvenidos a mi primer resumen de FUT ROGOS! Eh... Perdón, FUT Champions Eh... Sí, mi primer resumen de FUT Champions En FIFA 19, sí, bueno, FIFA 19 en general, ¿no? Es el segundo FUT Champions que juego El primero lo juego en FIFA 17 Y el segundo que juego es este de este fin de semana pasado Y luego vais a tener aquí, ¿vale? El resumen Pensaba que tenía todos los partidos, pero no, solo tengo 25 de ellos Bueno, en fin, vais a tener el resumen de esos 25 partidos, sí Me he pegado un curro que flipas Y agradecería muchísimo el apoyo en este vídeo Y dependiendo de... Sinceramente, ¿vale? Dependiendo del apoyo que tenga este vídeo, pues subiré más resumen o no Porque esto es una cosa que lleva muchísimo trabajo Eh... Tengo ahí mucho espacio en el ordenador ocupado Eh... Durante el tiempo que tengo estos vídeos ahí, ¿no? Y... Y la verdad es que es algo... Es complicado, ¿vale? He sido el primero que he hecho Quizá lo podría haber hecho mejor, podría haberlo administrado mejor Pero bueno, vais a tener aquí los 25 partidos que tengo grabados Yo pensaba que tenía todos, pero bueno, tenemos 25 Y vamos a tener un marcador, ¿vale? Con los partidos Y además vamos a tener un marcador especial, ¿vale? Que eso no lo vais a ver en ninguna otra parte Bueno, quizá ya lo hace alguien, no lo sé Yo no he visto nada de hacerlo Vais a tener el marcador, eh... Con las victorias y las derrotas Y además debajo, un marcador con los robos, ¿vale? Vais a tener FUT Champions arriba y FUT Robos abajo ¿Qué es FUT Robos? Pues FUT Robos son todos los partidos robados, ¿vale? Y vamos a ir haciendo la cuenta de los partidos que me han robado En este FUT Champions, ¿vale? Así que nada, sin más, vamos a comenzar Bueno, el primer partido se me olvidó darle a grabar Pero bueno, empezamos con un penalti Minuto 3, ahí empecé a grabar y falla el penalti Bueno, teníamos aquí una ocasión Paulinho con Bacambu Y Bacambu que ha marcado el primero, ¿vale? Solo voy a poner goles en principio Hay algún partido que igual he puesto algunos juegos más Pero bueno, aquí Paulinho al palo El rebote de Bacambu Marcaba el segundo, ¿vale? Estuve jugando al principio con Liga China y Liga Santander Y después solo estuve jugando con Liga Santander Bueno, minuto 73 Tira desde su casa con Malotelli Y marca el 1-2, ¿vale? Estábamos 0-2 ganando Y de repente eso Última jugada del partido Valdebarquinhos de cabeza 2-2 en el 93 Para ir a la prórroga ¿Qué pasa en la prórroga? Que llega Depay Rebote Payet Gol Eso es lo que pasa en la prórroga 3-2 Pero el partido sigue El partido seguía Y ahí teníamos otra ocasión más Bacambu, Bacambu Que iba a hacer el 3-3 Y nos íbamos a ir a los penaltis ¿Y qué pasaban los penaltis en mi primer partido En el FUT Champions en FIFA 19? Pues vamos a verlo ahora Filipe Luis, ahí va Adiós Para el portero Y perdíamos el primer partido Y además sumábamos un robo ¿Por qué? Por ese gol en el 93, sinceramente Seguimos con el segundo partido Y veis aquí a Oscar Pum, gol Vale Estamos jugando dos partidos Con cada plantilla Después, como digo Solo jugamos con Liga Santander Bueno, me marca ahí de cabeza No sé ni con quién marca de cabeza Tenía aquí la ocasión Bacambu De volver a ponernos por delante Marcaba el 1-2 Y con este resultado Pues ganamos nuestro primer partido En el FUT Champions Ahí veis la plantilla de rival Saúl que hacía aquí una buena jugada Marcaba el primer gol Ahí está Tranquilidad Creo que era la primera jugada del partido No lo sé Saúl que tenía aquí otra Otro gol Vale, 2-0 Bien Y aquí empezaba el rival Empezaba el rival a atacar Vardy tira Le rebota en un jugador Y Keylor se queda completamente parado Se queda como asustado ¿No? Centro, gol Corner, gol 2-2 Seguía atacando Balón atrás Gol 2-3 Un partido que estábamos ganando 2-0 Y que se había puesto 2-4 2-4 Por ese gol Por ese primer gol De rebote de mierda Marcábamos el 3-4 Ahí estaba Saúl presionando Se la lleva Marcan 3-4 Y vamos a seguir atacando Ahí teníamos aquí con Rodrigo En el 90 La ocasión de empatar el partido Empatábamos 4-4 Merecedísimo Merecedísimo Porque esto ya olía a robo Olía a robo Olía a segundo robo Pero no Ahí de rebote Werner tiraba Werner que lo tenía por ahí cedido Tiraba el rebote Lo cazaba ahí No sé quién era Marcaba el quinto Nos poníamos 5-4 Ya en la prórroga Aquí otra jugada más Morata con Rodrigo Y No era la última jugada Si no la última ya No estoy viendo bien el tiempo Marcábamos ese 4 Y nos poníamos 2-1 ¿Vale? 2-1 de momento Bien Bien ¿Vale? Aquí jugada de Saúl con Rodrigo Que acaba con ese gol de Rodrigo Aquí ahora por el otro lado Ya en la segunda parte Tiraba Asensio El rebote Pum Otro rebote Ahí tengo yo suerte No nos vamos a engañar ¿Vale? Vamos a ser Legales 3-1 ¿Vale? Ganábamos también ese partido Aquí Oscar Palo Si os pongo un palo Si os pongo un palo Bueno no va a ser esto Bueno no va a ser esto Pasa atrás de Sterling Gol Si os pongo un palo Esto no va a ser bueno Vamos a seguir Ahí veis que le quito el balón Paso el balón Y le da al tío que está en el suelo Con Gabriel Jesús Después lo hace bien Pero también se tiene que llevar ahí el rebote ¿No? Aquí tiro el Hulk ¿Para dónde Alisson? Palo 2-0 Para dónde Alisson Un palo Aquí Eh Tiro de calidad Dentro Todos dentro Todos dentro Bacambu ahora en la frontal Otro palo Llevan dos palos Dos palos y un parado De Alisson Ahora Paulinho ya a la segunda parte Palo Si Tres tiros al palo Tres tiros al palo Pero eh Espera Espera que esto no ha acabado aquí Ahí va Oscar Paulinho de nuevo Paulinho para Oscar Oscar que tocaba con Carrasco Carrasco para Bacambu Y toma jugadita que te comes Toma jugadita que te comes Con los goles de mierda que me había metido Pasa atrás Tira Para Para Neto Y el rebote va 4-1 4-1 Llevamos tres palos Ahí el portero que me sale Se tira el portero al suelo Dos minutos antes de llegar yo Bueno aquí me he quitado un balón ahí Un poco ahí De suerte pone el centro ahí de primeras Está solísimo Sterling No sé por qué el lateral no está cubriendo bien En fin Carrasco que la pone ahí Que la para Alisson Hace un parado increíble Y aquí Oscar Pum Paro 4 palos en este partido 5-1 perdíamos Pero yo lo he considerado robo Solo por el hecho de haber tirado 4 veces al palo De verdad Que locura En fin 3-2 estábamos Vale Es mi primer futchampe Vale No esperéis aquí Grandes cosas Ahí veis Hulk Marcaba el segundo Vale Nos poníamos 0-2 en este partido Empezamos a atacar al rival Pase de Sterling Y la caset de primera Con la izquierda Que la metía Aquí Pase el hueco para Sterling De primeras Con la izquierda La metía Aquí Pase para la caset De primeras Con la derecha Para Para Pero es que el rebote Sané con la derecha La metía Las tres veces Tirando de primeras Ahí al palo Teníamos el empate Con Macambo Pero es que tío Las tres veces Tirando de primeras La tercera fue Encima fue un rebote Tío Y ahí mirad Estábamos 3-3 Y mirad Centra Y Sterling 38 de precisión de cabeza No se ve bien Porque no me he dado cuenta De que va a poner el marcador Da igual 38 de precisión de cabeza Y marca 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 ese gol Marca ese gol Ajustadísimo al palo Y después aquí El penalti Que toca balón Yo tampoco tengo muy claro Que eso sea penalti Y ya en el 92 Decide el partido 5-3 Una auténtica locura Ahí habéis visto Las estadísticas Podéis pararlo si queréis Y eso también Lo hemos considerado robo No voy a considerar Todas las derrotas robos ¿Vale? Para que lo sepáis Que ya estoy viendo Algunos diciendo Todas las derrotas son robos Pues no Aquí Le marco gol Y me marca con Inmobile Con la zurda Poniendo un centro Perfecto A la cabeza de Milinkovic Bueno Para el portero Si para el portero No es bueno Que para el portero No es bueno Aquí tenemos otra ocasión Mirad que jugada Mirad que jugada brutal La jugada Y la tiene que cortar El defensa Increíble Bueno, seguíamos 1-1 Otro tiro más Si estoy poniendo tiros Uy, si estoy poniendo tiros Más tiros Más tiros No paro de poner tiros Y el partido está 1-1 Centro Otro gol de Milinkovic-Savic Milinkovic-Savic Que entra solo Y marca 1-2 Aquí en la última jugada Intentábamos aquí En la falta algo No salió Y ahí veis las estadísticas Tres tiros a puerta de mi rival Y dos goles Claro que sí Tres, cuatro Y subábamos el cuarto robo A nuestro marcador Vale, tres, cuatro Estábamos en este momento Parece ser Bueno, aquí jugada Jugada bastante buena La verdad Jugada de combinación muy buena Que acaba con ese gol De Rodrigo Empezábamos ganando este partido Y aquí nuestro rival Pues bueno De primeras Pum Con la izquierda De primeras Al paro Y ya el rebote ahí Yo no sé qué pasa ahí Con la defensa No sé Acaba marcando gol La gente tira mucho de primeras Tío Pero es que No es que tire mucho de primeras Es que le sale bien Tirar de primeras Ahí tiro yo de primeras Con Rakitic Pero tío Creo que era buena ocasión Aquí golazo de aspas Aquí golazo de aspas Dime tú algo Esta jugada No sé sinceramente Por qué la pongo Esta jugada es gol de saque Pero sinceramente No tengo la No está la jugada bien recortada Eso es un partido Parece que he perdido Algunos partidos Vale Uno de los cinco partidos Que no tengo es ese Y sinceramente No sé dónde está Ya no puedo recuperarlo De ninguna forma Pero ese partido Lo gané Bueno aquí estáis viendo ya El siguiente Empezábamos Hay algunos partidos Que no están desde el inicio Vale Este partido Lo empecé Uno, dos Creo Ya habéis visto Dos goles míos Un gol de nuestro rival Aquí veis otro gol mío Cinco, dos Hay algunos partidos Que eso Que no están desde el principio Vale Ya habéis visto Ahí seguramente Os hayáis liado un poco Pero bueno Si os vais fijando en el marcador Vais viendo como Vamos Si hemos sumado victoria O derrota En esos partidos Que habéis visto rápidamente Aquí 6-3 Acabamos este partido Y 6-4 Estábamos ya Vale En el global Tampoco sé si el global Está bien Porque como digo Como he perdido Varios partidos Pues tampoco estoy seguro Aquí con el Felipe Anderson One to watch Que lleva poca chetada Pues me la liaba dos veces Una que lo hacía bien Y la segunda de remote Aquí teníamos ocasión Con Rakitic Marcaba Y nos poníamos uno o dos Nos acercábamos un poco Teníamos aquí otra jugada Aspas Que se la ponía para Asensio Y empatábamos el partido Oye A este que nos la estaba Liando aquí con Felipe Anderson Pues le estábamos dando guerra Entra el primer palo O el de Gabriel Jesús Que como todo el mundo sabe Es un gran rematador Aquí teníamos otra más nosotros Empatábamos de nuevo el partido Este partido estaba siendo Una locura la verdad 3-3 que se ponía Y aquí con Lucas ya Venga Lucas jugador del mes Que está un poco chetado Aquí balón para Salah Salah con la derecha Y mete como quiere Porque Keylor Keylor esta semana No lo voy a tener De verdad Keylor esta semana va a jugar Bueno ese partido No lo considero robo Evidentemente Ha tenido suerte Pero tampoco es un robo Bueno al final Tiene jugadores mejores que yo Aquí Rakitic Toma falta que te comes Crack Toma falta que te comes Con Rakitic Brutal Aquí teníamos otra ocasión más Habíamos empezado perdiendo ese partido Pero ha empatado Rakitic De falta Y ahí Saúl Con esa golea Que marcaba el 1-2 Nos poníamos por delante De este partido Teníamos aquí otra ocasión más Rakitic con Iago Aspas Y Aspas que hacía el 1-3 Vale Nos poníamos por delante Estábamos ya con bastante ventaja Aquí otra ocasión más Era Rakitic Que tiraba Hacía un paradón Impresionante el portero El rebote le caía a Rakitic Y marcábamos Habíamos tenido un poco de suerte Ahí con el rebote Y el rival que se iba del partido Ganábamos Nos poníamos 7-5 Ya en el global Como veis Centro al segundo palo Gol Él ha jugado más repetida Tío En serio Sin duda Bueno y Rakitic Le presionamos Le robamos el balón al defensa Y marca gol Rakitic Me ha gustado muchísimo Lo he estado probando Por primera vez En FUT Champions Vale No lo había utilizado antes Este FUT Champions A Rakitic Y me gustó bastante Bueno aquí este Con un equipazo Aquí de Suárez Que si no sé qué No sé cuánto Era imposible pararlo Mirad esta jugada Tío Esta jugada Pasó el balón atrás A Savic Savic No controla bien Se le va el control Y ya se queda Suárez solo Con el 3-1 Todavía podíamos intentar algo Pero ya con el 4-1 Se acabó el partido Ahí marqué el 4-2 Pero es que el partido Tío Con ese control Veis ahí que en estadísticas Muy iguales No fue mejor que yo Y ganó el partido Porque tenía mejor equipo No por otra cosa Eso no lo puedo considerar robo Al fin y al cabo Eso es simplemente Mayor calidad de equipo Tío Al final No es lo mismo jugar Con Rodrigo delantero Que jugar con Suárez O jugar con Messi O jugar con Cristiano Me he encontrado Alguno que otro Lo veréis ahora Bueno este partido Como veis Estábamos Estábamos dándole bien Dándole bien al rival 0-3 Le estábamos dando Bastante fuerte ¿No? Victoria 8-6 Veis que vaya por ahí El global Bueno más o menos De momento Pues vamos Más victorias que derrotan ¿No? Más o menos Ahí teníamos una ocasión Menudo golazo de Saúl ahí Golazo de Saúl ahí Impresionante Y se me cae la conexión Con 1-1 Con empate Se me cae la conexión Así funciona EA Sports ¿Vale? Se fue la conexión Porque sí Porque dijo Mira Hay 30 partidos en FUT Champions Pues te voy a tirar de 1 Y no te voy a tirar de 1 Que vayas perdiendo No, no Te voy a tirar de 1 Que vaya empate Y que tengas posibilidad de ganar Bueno Habíamos marcado el primer gol En ese partido Ahí veis Estadísticas al descanso Un tiro puerto de mi rival Un gol Seguía la segunda parte Pum Tiro de primeras con Griezmann Creo que ya se puede ver Con la última actualización Se puede ver Cuando tu rival Está con el Le da el time finishing En verde O en amarillo O en rojo O lo que sea Así que bueno Ya con eso Podremos ver Si es que está metiendo Esos goles por la cara O porque el tío es la hostia Y sabe pegarle en verde siempre No lo sé No lo sé Pero es que muchos tiros Muchos tiros En serio Muchos tiros así De primeras De primeras Y que entran muy fácil Bueno Aquí Tiro de Venguitarian Desde la frontal Estábamos 2-0 este partido Un poco discutible ese gol ¿No? Quitaría ahí Un poco chetado Ahí marcábamos el rebote Si que es verdad La jugada no había sido mala Pero el gol viene de rebote Es una realidad Aquí balón de Fred Otro balón a la escuadra El primero de Venguitarian A la escuadra El segundo de Fred A la escuadra Y Fernandinho Con la zurda Que no era la escuadra Pero era el palo Y para adentro Estábamos jugando mejor Que él este partido Pero ha marcado 3 goles de mierda Y aquí el pasecito atrás Y marcaba el cuarto Ya en la prórroga Y no pensaba que acababa Aquí el partido Pues no El partido seguía Ahí el balón Y el gol de Rodrigo Oye, se lo merecía Pero ¿Qué pasa? Que vamos a penaltis Y no he ganado ni unos penaltis Yo creo en este FUT Champions Estos eran Los segundos No sé si ha habido Tres tantas en penaltis En este FUT Champions No lo sé Bueno, aquí teníamos ocasión Pum, para adentro Buen gol de Rodrigo Ahí va mi rival Pum, para adentro A ver Yo meto algún gol así Pero es que a mí me los meten Todo el rato A mí esos goles Desde la frontal Con el tiro de calidad A la escuadra Todo el rato Es que todo el rato Aquí tira Inmóvil y Keylor Yo no sé qué hace Que le toca Se le va Le entra el balón Aquí también tira a Mertens Y Keylor se tira más jugando El balón de arriba Keylor, la verdad No lo voy a utilizar más En serio Muchas carencias Muchas carencias Mirad este partido 4-2 lo pierdo Y apenas tira una vez más que yo Es increíble Seguíamos jugando Seguíamos con el FUT Champions Ahí veis el golazo de Saúl Eso no es ese de la frontal Eso es ese dentro del área Ese remate de cabeza Diago Aspas Merece un like Menudo golazo Diago Aspas Marcábamos aquí el tercer gol Y este partido Que se iba a acabar ahí Con ese tercer gol Nos poníamos 10-9 De momento Como digo Más victorias que derrotas Antes estábamos igualados 9-9 Pero aquí nos poníamos 10-9 Ahí el tiro De cuadrado Lejano Con su pierna izquierda Y aquí remate De cabeza de Alex Tellez Los dos goles más falsos Que yo he visto en mi vida Aquí centro Pum Gol Vale Nos poníamos 2-1 Va otra vez Asensio Centro Pum Gol de Rakitic 2-2 Y va de nuevo Asensio Que la vuelve a poner Y Aspas 2-3 Antes de acabar La primera mitad Madre mía Habíamos remontado El partido de este tío Con 3 centros Tío increíble Aquí que recibía Contalís Que marcaba gol Y aquí con Rodrigo Que bueno Un rebotillo Ahí le caía el balón Aspas Y Aspas para adentro Marcaba el 3-4 Pero este tío Iba a seguir Iba a seguir molestando Igual de Douglas Costa 4-4 Seguimos Corner Pon el centro Cáceres de cabeza Gol Ya estaba un poco pesado Pero seguíamos Seguíamos nosotros intentando Lo marcaba Rodrigo El quinto tío 5-5 Madre mía Que partido Y aquí teníamos Con Morata En la prórroga El 6-5 El gol de la victoria Si no me equivoco Ganábamos Este partido Nos poníamos 11-9 Es la plantilla De este hombre Da en golan de primeras Pum Como sea tío De primeras Creo que le ha tirado Con la furta Y para adentro Aquí Balón al espacio Para Lukaku No sé cómo lo hace Para irse en velocidad De los dos delanteros De los dos defensas Perdón En un juego sin velocidad Pero se va Aquí le deja atrás Para Matuidi 3-0 Este tenía equipo potente Y me estaba dando Me estaba dando la buena La verdad tío Tenía un equipo Bastante mejor que el mío Y oye Pues me estaba ganando fácil Me salía del partido De ese evidentemente Con un 5-0 En contra del minuto 30 Creo que era Me salía evidentemente Aquí este partido Creo que Sí Creo que empieza ya Empieza ya empezado Estaba con 2-1 Y veis Que acaba 3-1 Con ese gol Y sumamos otra victoria más Es lo que digo Hay algunos partidos Que no están enteros Hay algunos partidos Que ni siquiera están Y estábamos 12-10 En este momento Y veis a Hazard Que la liaba un poco Aquí con Cristiano Es que tío Contra esos jugadores Y con los que yo tengo Hay pocos que puedas hacer Realmente Se complica mucho Ahí veis Savic Que se cae En la carrera con Cristiano ¿Qué es eso? La pregunta es ¿Qué es eso? ¿Por qué Savic Se cae ahí En la carrera con Cristiano? ¿Por qué marca tan fácil Tire como tire Con estos jugadores? Pues porque son esos jugadores Y porque están así Destratados para algo En fin Hay Cristiano Con dos tíos ahí cubriendo Y remata de cabeza Yo no sé cómo lo hace La verdad Pero bueno Llevamos 12-11 Y después de Cristiano Pues nos toca uno con Messi Y con Coutinho Que mirad el gol que mete Coutinho Pasa atrás ahí para Messi Dime tú ¿Cómo paramos a Messi? Pues no No podemos parar a Messi Evidentemente 2-0 se ponía el partido Aquí con Aspa Recortábamos distancia Nos poníamos 2-1 Pero bueno El partido estaba complicado Realmente Teníamos un centro Y ahí Álvaro Que iba a aparecer Para empatar el partido Estábamos empatando Un tío que tiene a Messi La delantera Que tiene a Messi Que te hace esas cosas Te tira así por tirar Te hace un sombrero de espuela A la nada Te tira por tirar Y te marca Ahí que le quito el balón Con dos vía Se le queda atrás Le acaba cogiendo Coutinho Y marca gol Sinceramente Esa jugada Me tocó muchísimo los huevos Porque estaba el partido 3-2 Todavía tenía posibilidades De empatar Pero ya después de eso Fue todo un coladero Pero esa jugada Con dos vía Que le quito el balón Y se queda el balón atrás Es que sinceramente No lo entiendo Seguíamos nosotros intentándolo Marcábamos el 6-3 Y aquí vais a saber Las estadísticas 9 tiros a puerta Él 7 yo Yo había tirado Más tiros que él Al final Marca la diferencia Messi Coutinho Y los jugadores De gran nivel Empezábamos perdiendo Este partido Pero ahí le íbamos a hacer Una buenísima jugada Entre Rodrigo y Saúl Para empatar Centro Y gol de Firmino De verdad Firmino es otro Que está poco chetado ¿Sabes? Está poco chetado Firmino Marcaba Rodrigo Ahí el empate Teníamos otra jugada Aquí más Y con dos Vía que la prórroga Iba a marcar El 3-2 Íbamos a ganar Este tío Con ese Firmino Ahí que estaba chetadísimo E íbamos a llegar A oro 3 Y diréis ¿Pero cómo vas a llegar A oro 3 Si tienes 13 victorias? Pues por los partidos Que faltan Yo el marcador Que he puesto Es el de los partidos Que tengo ¿Vale? Aquí en este momento Pues no sé cómo estaría Pero 14 victorias Tenía seguro Porque habéis visto Que he llegado ya a oro En fin Ahí un penalti Que me marcaba a gol Un penalti Bastante Bastante discutible Empatábamos el partido Tiro desde su casa Gol Aquí teníamos otra Con raquete Tiro desde la frontal Que entraba Marcábamos el 2-2 Y ya en la prórroga Pum Desde su casa Ahí con la caseta Y con el que sea Marcaban los 3 Este Era el último partido Por cierto Tenía ahí con Mare Ya la última Y ahí estaba con todos Al ataque Evidentemente no en la prórroga Y nada Pues 14-16 Es el global Realmente De lo que habéis visto Habéis visto 25 partidos Si no me equivoco Y de los 25 Ha quedado Bueno 25 o 26 Yo tenía contado No, no Si Son 26 Son 26 Habéis visto un 13-13 Porque era 13-12 Hasta el último partido El último partido Habéis visto un 13-13 Y los otros partidos Como digo 14-16 Es como Como hemos quedado En el global Una victoria más Y 3 Y 3 derrotas más Al final Perdí más partidos De los que gané Pero tío Es que Muchos robos Al final El contador de robos ¿Cómo ha acabado? Pues ha acabado en 6 Pero ha acabado en 6 Faltando otras 3 derrotas Por mirar Y porque realmente Tampoco se puede considerar Robo Que me gane un tío Que lleva a Cristiano Que lleva a Messi Que te mete De ese cualquiera sitio Que al final Eso no se puede decir Que sea un robo Eso es que tiene Mayor calidad de plantilla Y es lo que hay Si él le mete dinero Al juego Y yo no Pues adelante Pues adelante No se puede decir Mucho más En fin Creo que lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Creo que ha sido Un resumen interesante No sé Es el primer resumen De FUT Champions Que hago Y me gustaría saber Vuestra opinión En comentarios ¿Vale? Y me gustaría Ver mucho apoyo ¿No? Porque esto Parece que es así Muy rápido Lo mismo tenéis Un vídeo así De 20 minutillos Pero no tío Esto lleva muchísimo tiempo De edición Y de verdad Agradecería muchísimo El apoyo Y si no veo Un gran apoyo Pues seguramente No vais a tener Más resumen De FUT Champions En el canal Así que nada Espero que os haya gustado Este primero Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos mañana ¿Vale? Que subiré las recompensas De FUT Champions De mi cuenta Y de la cuenta De mi hermano Quizá más adelante Pues a algunos Se anime a dejarme la cuenta Y podamos tener Varias cuentas aquí Para abrir recompensas Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós